Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Crypto Crazy World. En este video vamos a hacer un comparativo entre las Wallet Exodus y Atomic. Los invito a que revisen la información porque puede ser una excelente alternativa para diversificar sus portafolios y para hacer staking de manera muy segura porque es un staking que no lo están haciendo en la nube, no lo están haciendo en ningún exchange, en ninguna página, sino lo están haciendo localmente en sus equipos, en sus smartphones o en sus billeteras de hardware como la Ledger Nano o la Trezor que también funcionan para este tipo de staking. Entonces es una inversión supremamente segura, está bajo su absoluto control y nos ofrece tres formas de ganar dinero que son, una, el aumento de precio del criptoactivo que estemos haciendo staking, dos, el APY que nos ofrecen por hacer el staking y tres, la tercera forma de generar ingresos es con el gas que nos ofrecen algunas de estas criptos de manera adicional por hacer el staking, como en el caso de NIO que nos ofrece gas, como lo vemos aquí, NIO es la cripto de la blockchain, pero para pagar todas las transacciones o los fees de las operaciones que se hagan bajo NIO se utiliza, se utiliza la cripto gas. Entonces por hacer staking de NIO nos están entregando gas que es este NIO gas y lo mismo sucede con VeChain que es la blockchain con la cual las transacciones o las operaciones se pagan en VeThor y este VeThor es el gas que nos está entregando el staking de VeChain o de VET. Entonces esa es la tercera forma adicional en la que estamos recibiendo un beneficio por hacer el staking de esta manera segura. El objetivo de este video de hoy es comparar a Exodus Wallet contra la Atomic Wallet pero esta comparación es más para ver cómo se complementan y cómo podemos usarlas para nuestro propio beneficio sino no para decir cuál es mejor que la otra o las diferencias siento que ustedes las van a percibir visualmente muy fácilmente. No estoy aquí haciendo un análisis de la facilidad de uso de las características de la apariencia, la imagen la experiencia final de usuario no, el objetivo principal es ver cómo se complementan y cómo podemos tener acceso a algunas de las criptos que están en Exodus pero que no están en Atomic Wallet y viceversa. para mí es más un complemento de nuestro portfolio de staking que es una forma en que estamos diversificando nuestro portafolio de inversión de una manera segura. Entonces ya para los que no han visto las primeras, las tres partes o las tres primeras entregas de Exodus Wallet los invito a que miren la lista de reproducción en el canal y se van a informar y van a tener acceso a esto. Básicamente la idea es que cuando entramos al back office de la Exodus Wallet aquí podemos ordenar por el APY las criptos que nos están ofreciendo esta funcionalidad. Y aquí las vemos estas son las dos, cuatro, seis, ocho monedas que nos ofrecen un APY por hacer staking. Y vemos que Ontology es la que más nos ofrece con un 12.90%. Solana 10.25%. Entonces la comparación es ver qué porcentaje nos ofrece en qué monedas la Exodus Wallet versus qué monedas y en qué porcentaje nos ofrece la Atomic Wallet. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Yo hice un pequeño cuadro comparativo que las personas que lo quieran en la caja de los comentarios me escriben y se los hago llegar o lo comparto. Pero básicamente está aquí. Estas son las criptos que nos ofrece la Atomic Wallet y estas son las criptos que nos ofrece la Exodus Wallet. Y entonces aquí encontramos ya algunas diferencias. Por ejemplo, Ontology no nos la ofrece la Atomic Wallet y es un 13.23%. Estos valores están cambiando en este momento es 12.algo. No son valores fijos, son valores que de acuerdo al mercado al staking, en fin, a varios factores pueden estar cambiando, oscilando, pero digamos que son valores de referencia para que ustedes se ubiquen. Entonces, Solana, por ejemplo, aquí en Exodus nos ofrece 10.24% versus 7% que nos ofrece en Atomic Wallet. Entonces, ¿en cuál de las dos hacían staking? Es muy fácil decidir, ¿no? De un 7 a un 10 hay 3.24% de diferencia. El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Son staking seguros, están en nuestras máquinas o en nuestros celulares, tenemos el control de las llaves privadas y las llaves públicas, tenemos la contraseña, le podemos poner control biométrico en el celular, en fin, la seguridad depende más de nosotros porque ya las mismas billeteras per se son seguras. Entonces, este es el análisis que yo quería mostrarles de uno al otro y ese análisis ese análisis está orientado hacia básicamente el APY, ¿sí? Y cómo las complementamos. Entonces, BAN Protocol no está disponible en Exodus, Silica tampoco está disponible en Exodus y con tampoco está disponible en Exodus. Entonces, ven cómo se pueden complementar. Aquí, Cosmos nos ofrece un 10% versus en la Exodus nos ofrece un 8.95%, entonces, Cosmos sería mejor tenerlo en la Atomic Wallet. Algorand no está disponible, ah, perdón, sí está disponible en la Exodus pero es 5.56% versus 7.2%. Solana es mucho mejor tenerla en Exodus, Tesos es mucho mejor tenerla en Atomic, Cómodo no está disponible en Exodus, entonces, hay que tenerla en Atomic, Cardano nos ofrece 5 en la Atomic versus 4.21% en Exodus, entonces, no hay que ser un genio ni un experto en matemáticas para saber en dónde colocarla, pero básicamente con esta información ustedes ya saben en dónde colocar su staking para que sea más rentable, vuelvo y repito las condiciones de seguridad, de estabilidad y de funcionalidad son muy parecidas, por eso para mí esto no es una competencia sino un complemento, es ver cómo aquí tenemos 14 opciones de inversión y aquí tenemos 8, 2, 4, 6, 8, pero en común hay algunas, entonces son como 12 o 13 opciones de inversión de criptos combinadas en las dos wallets, que para mí es genial, pasar de 8 a 13, ¿sí? Tron tampoco está disponible en Exodus, VeChain nos ofrece más porcentaje de APY Exodus, VeChain también nos da Vthor, que es la cripto del gas en la red de VeChain y también nos lo entregan aquí en la Atomic Wallet junto con el gas de NIO, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo NIO nos ofrece el 2.03, pues hay que hacer stakinges en Exodus y no en Atomic Wallet, entonces esto lo que yo quería presentarles que es como una comparación que les va a permitir saber en dónde colocarlas y y de esta manera en vez de ponerlas a competir lo que hacemos es ponerlas a colaborar y a cooperar en pro de nuestro beneficio, ¿sí? Entonces mi sugerencia o mi invitación es tengan las dos y coloquen las criptos que quieren hacer staking para ganarse en ese APY y el gas de las que los ofrezcan dentro de una de las dos y así pues estamos sacándole mayor provecho a nuestro a nuestra inversión y a nuestro portafolio. Entonces aquí hice como este pequeño cuadro en el libro Office Calc que nos muestra el orden en el que podemos estar haciendo nuestra inversión y nuestro staking para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor este es básicamente el resumen, ¿sí? Entonces tenemos en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, como lo había dicho, catorce, perdón, como lo había dicho hace un momento, uniendo el potencial de las dos wallets tenemos catorce monedas en las cuales invertir y esto es lo que para mí realmente importa de este video, ¿no? ¿Cuál es más bonito? ¿Cuál interfaz es mejor? ¿Cuál tiene mejores menús? ¿No? Eso no es lo que realmente me interesa a mí en este proceso, sino ver que tenemos catorce criptos combinando las dos wallets en las cuales podemos tener staking con un APY bastante interesante como lo muestra aquí la tabla, ¿sí? y cuáles de estas nos ofrecen gas ¿sí? ¿Cuáles ofrecen gas y cuáles no? Entonces, ahí está la información completa para que ustedes puedan usarla y sacarle el mayor provecho posible y tomar las mejores decisiones posibles frente a sus portafolios. Dicho esto, básicamente la diferencia de la información pues está ya en las dos cuadros comparativos que les acabo de presentar. Esto les va a ayudar muchísimo a poder saber con qué criptos empezar sus portafolios y realizar sus staking y más o menos tener como un estimado anual de rendimiento. Como les decía en el video anterior de Atomic, lo interesante de estos dos cuadros es que todas las criptos que nos están ofreciendo APYES tanto en la Exodus Wallet como en la Atomic Wallet tenés en cuenta todas son blockchains y son blockchains de tercera generación que están entrando a resolver los graves problemas de velocidad y de transacciones por segundo que tiene la red de Ethereum. Entonces eso para mí es lo que más peso tiene de fondo al escoger esta alternativa de inversión porque no son chip coins meme coins o estafa coins son criptos de blockchains que tienen un enorme potencial de crecimiento y que en el corto mediano y corto plazo estas criptos van a subir y se van a empezar a usar de manera exponencial. Además hay algunas que son compatibles entre ellas mismas esa es otra ventaja de estas blockchains las blockchains de tercera generación tienen como prioridad ser compatibles unas con otras ser amigables o hermanables entre ellas por decirlo de alguna manera y entonces eso nos está garantizando o nos está dando como la certeza de que son inversiones que no se van a desplomar ni a caer en una línea de tiempo corto ni van a desaparecer porque son proyectos muy serios tecnológicamente muy fuertes técnicamente seriamente respaldados hay personal muy capaz detrás de cada uno de ellos y hay muchas que ya se están cooperando entre ellas para ser compatibles e integrables y exponenciables entonces eso es lo que a mí me como inversionista me da la tranquilidad de saber que estoy colocando mis recursos en una inversión con mucho potencial y con mucho futuro y sobre todo muy segura porque las dos wallets las tengo en mi disco duro de mi PC respaldadas en mi celular y con una copia de seguridad en una en una tresor que es una billetera de hardware entonces para mí esta es una de las inversiones más seguras que tengo en todo en mi portafolio y me da la tranquilidad y la certeza de que estoy cuidando el patrimonio que tengo ahí invertido y y es una excelente forma de de asegurarnos y de diversificar nuestro portafolio básicamente ese era el objetivo de este video mostrarles las grandes diferencias si es obvio que salta a la vista que la billetera de Exodus Wallet tiene una espectacular apariencia que es realmente es muy superior a la de la Atomic Wallet pero es simplemente estética si yo como les dije al comienzo me estoy concentrando más en en la funcionalidad y el complemento que me dan ambas y no las estoy comparando ni compitiendo con pues la interfaz de usuario la experiencia de usuario sino estoy viendo lo que realmente interesa nos interesa como inversores es como puedo crecer mi portafolio de manera segura y como puedo hacerlo más funcional más interesante tener 14 posibilidades de hacer staking es mucho mejor que solo tener 8 y saber que puedo sacarle un poco más de provecho en un lado o en el otro pues eso es lo que realmente para mí añade valor a este tipo de videos gracias a todos por quedarse hasta el final voy a hacer un nuevo video explicando algunas diferencias que hay entre el staking en plataformas tipo exchanges o tipo swaps exchanges centralizados descentralizados y en billeteras de hardware de software y las que podemos tener en nuestros dispositivos en casa para que ustedes puedan ver por qué la sensación de seguridad cambia diametralmente cuando uno tiene su staking en su poder y no en la nube en la nube pueden pasar muchas cosas también pueden pasar muchas cosas en la casa el disco duro nos puede ser infectado como me sucedió una vez con un virus de ransomware llamado CASP que daño absolutamente el disco pero afortunadamente tenía un backup de todo en mi tresor billetera tresor de hardware y puede restaurar totalmente mi portafolio gracias a que tengo ese backup imagínense un problema en un exchange que está en la nube ahí ya estamos a merced de lo que pase en la nube entonces siempre traten de de como contemplar todos los posibles escenarios no solo el escenario de inversión sino también un escenario de riesgo de pérdida de robo de hackeos porque las plataformas que están en la nube están 24-7 prendidas expuestas a los ataques de los hackers y ya hemos visto que ellos pueden vulnerar la seguridad y que han sucedido robos y estafas y movimientos entonces todos esos aspectos son los que yo los invito que que realicen como inversores y que no se queden solo como con la facilidad la la versatilidad de un exchange sino también vayan un poco más allá y cuiden la forma en que están colocando su capital a trabajar eso es todo por hoy un feliz día y hasta una próxima entrega